Saludos, distinguidos participantes, y bienvenidos a lo que es esta asignatura de informe de investigación técnico, si se quiere, el pináculo de esta pirámide académica, de lo que es este proceso, en la cual como resultado final debemos tener ya ese informe de investigación técnico. A lo largo de los diferentes encuentros personalizados estaremos revisando lo que son los diferentes avances que ustedes tienen de la investigación, que va a dar cierre, como les dije, académico, a lo que es este proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de la especialización técnica en marketing digital. De mi parte, no queda más sino decirles que debemos planificarnos para poder tener el compromiso de cumplir en las respectivas fechas y lograr la entrega efectiva con la respectiva socialización de su trabajo de investigación, que seguro estoy, va a estar acorde a los estándares de calidad y de investigación que exige el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado. Mi nombre es Giorgi Sánchez, soy abogado, profesor y licenciado en educación. Además, soy magíster en gerencia, mención de administración y poseo un doctorado en ciencias sociales. Estaré aquí para guiarles, para ser su tutor, pero sobre todo para apoyarles en el cierre académico de este proceso que ya está pronto a culminar. Bueno, siempre quiero dejar este mensaje y es que se imaginen el día de la socialización, pero sobre todo se proyecten en sus mentes cada vez que tengan dudas, cada vez que sientan cansancio, cada vez que quieran dejar a un lado el trabajo. Imagínense el día del grado con su toga, con su guirrete, imaginen las fotos y la cara de orgullo de sus familiares cercanos, de sus amigos, las fotos en las redes sociales. Bueno, todo eso va a ser el resultado final que ustedes van a obtener luego de que tengan su título, pero para llegar allá debemos culminar este informe de trabajo de investigación técnico, para lo cual debemos estar pendientes del aula virtual para ir haciendo las entregas en su respectivo momento y hacer las correcciones necesarias del caso. Recuerden que en el IESIP somos ventanas al conocimiento. ¡Gracias!